Ok, la Santa Cena, dijo, cuando tomamos el pan y el vino, él dijo, yo también tomé la mía esta mañana en la mesa con una rebanada de pan liviano y una pinta de whisky, ¿ven? Yo sé de tres muchachos que una vez se burlaron de la Santa Cena en la iglesia, sé de ellos, y ellos entraron al cuarto del hotel y consiguieron unos sándwiches de jamón y una botella de whisky y tuvieron su Santa Cena allí arriba burlándose de la Santa Cena que ellos tuvieron en una iglesia pentecostal. En menos de tres meses después de eso, todos los tres estaban, uno de ellos estaba muerto y dos estaban en un hospital para dementes. Ustedes no le pueden faltar al respeto a Dios. Ustedes tienen que respetar a Dios. Si ustedes no lo creen, sencillamente quédense callados, manténganse alejados de ello, o hagan eso, o vengan reverentemente y respétenlo. No se burlen de la gente que está en el Espíritu. No hablen de la gente que está adorando en el Espíritu de Dios. Déjenle en paz. Yo estaba parado allí en la esquina predicando hace unos años, siendo un joven predicador, y una mujer pasó por allí. Ella era católica por fe, pero yo sabía que su esposo era católico, ella no era nada. Y era una mujer muy bien parecida, bonita, agradable a la vista, como de 20 años, 22. Yo la conocí como muchacha aquí en la ciudad. Y ella pasó por allí y se paró allí. Y ella dijo, yo no permitiría que mi vaca, mascota, tuviera la religión que William Branham tiene. Y a la siguiente noche, antes de que yo pudiera llegar a ella, oí que ella se estaba muriendo en el hospital, y todavía no se sabe qué la mató. Ella se estaba muriendo allá en el hospital, y su esposo me vino a recoger. Él dijo, él era un católico, y él vino, él dijo, venga rápidamente y rece por mi esposa. Ella lo ha estado llamando toda la noche, se está muriendo. Bueno, yo dije, yo iré. Y me subí en el automóvil, y dejé la reunión, y fui al hospital, y subí corriendo por los escalones, me encontré con la enfermera, y ella dijo, ella ya está muerta. Y él dijo, venga, rece por ella de todas maneras. Yo dije, ella está muerta. Dijo, rece de todas maneras, no hará ningún bien ahora. Dijo, bueno, venga a verla. Y yo fui, ella tenía ese color de cabello negro rojizo, yo creo, lo llaman castaño. Era una mujer muy hermosa, con unas cuantas pecas aquí en su cara, con unos ojos grandes de color cafés. Y esa mujer, dijo la enfermera, Billie, ella murió en tal agonía, que gritaba tu nombre tan fuerte como podía, y dijo, dígale que me perdone. En tal agonía que las pecas le resaltaron de su cara como verrugas, y esos ojos grandes se le habían resaltado muy hacia afuera, y sus párpados estaban medio cerrados. Por supuesto, ustedes saben lo que pasa cuando una persona muere. Ambos sus riñones y sus intestinos se evacúan. Y ella estaba allí despidiendo vapor por todas partes, y murió en tal agonía, porque, no porque ella me faltó al respeto, sino que ella le faltó al respeto al evangelio que yo estaba predicando, y Dios estaba haciendo señales y prodigios. Hace tiempo, en New Albany, mientras yo estaba allí, hablándole a un pecador, guiándolo a Cristo, un hombre grande, de manos ásperas en un taller, un hombre que era amigo mío. Su yerno dirigía el taller de al lado. Yo estaba parado allí predicando en la hora de comida, comiéndome un sándwich, y hablándole acerca de Dios durante el día. Yo encontraba alguna parte a donde yo pudiera ir a la hora de comer, y tratar de ganar un alma para Cristo. Él dijo, Señor Branham, dijo él, yo solo era un joven predicador. Él dijo, Señor Branham, dijo, mi madre tenía esa clase de religión, esa religión que se siente de corazón, y las lágrimas le estaban corriendo por sus mejillas. Yo dije, ¿Cuánto tiempo hace que partió? Dijo, hace años. Ella siempre oraba por mí. Yo dije, el Dios que dio las oraciones de ella, las está tratando de contestar ahorita mismo. Y ese otro hombre entró allí. Él dijo, hola. Él estaba borracho. Dijo, oye Billy, escucha. Dijo, en cualquier ocasión que tú quieras venir a mi taller. Dijo, ven, pero dijo, no traigas aquí esa religión tuya de santos rodadores. Yo me di la vuelta y lo miré. Yo dije, en donde quiera que Cristo no es bienvenido, tampoco yo soy bienvenido. Y así que él se dio la vuelta y dijo, oh, despierta la realidad, hombre. Yo oí en mi corazón una voz decir, uno ciega lo que siembra. Mejor le fuera que se colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Y su propio yerno, esa mismísima tarde, lo atropelló con un camión Chevrolet de dos toneladas que estaba cargado y lo aplastó en el suelo. Ven, ustedes tienen que respetar a Dios. Ustedes tienen que hacer. Ustedes, Dios demanda respeto. Y él lo demanda. Y así que María debió haber sabido que no se debía hacer eso. También debió a Arón haber sabido que no se debía hacer eso, sabiendo esto, que Moisés era guiado por el Espíritu de Dios a hacer lo que él iba a hacer. Un ministro bautista me escribió una carta hace un par de días de aquí del norte. Oh, que si me arrependió, él dijo. Un tipo que es tan perezoso como usted lo es. Un ministerio que sería igual a Elías, a los profetas, dijo él. Y luego verlo a usted sentado en casa haciendo nada. Así que Billy, quien estaba como secretario en ese tiempo, él le contestó por carta. Y él entonces pensó, Bueno, creo que le voy a contestar, dijo él. Pero pensó que valía más que me la dejara leer antes de que él la enviara. Pero tenía mucha diplomacia en ella. Él dijo, Mire, este no es mi papá escribiendo esto. Este soy yo, dijo. Usted acaba de decir que mi papá tiene un ministerio como el de Elías. Y dijo, Usted dijo que mi papá se sentaba en la orilla de un riechuelo, en alguna parte con una caña de pescar en su mano, o arriba de las montañas, con un rifle en su mano. Dijo, ¿Qué dirá usted acerca de Elías cuando él se sentó tres años junto a un arroyo? Dijo, ¿No sabe usted que ellos son guiados por el Espíritu de Dios para hacer lo que están haciendo? Ven, todos lo quieren hacer a su propia manera. Pero el hombre debe ser guiado por el Espíritu de Dios. Y uno lo debe respetar. Eso es todo. Aquel otro día, una preciosa alma aquí en la ciudad, vio a otro hermano. Y él dijo, ¿En dónde está Bill? Él dijo, fue a Canadá. Él dijo, ¿Me supongo que fue a cazar? Él dijo, sí, él fue a cazar. Dijo, ah, esas cosas son tonterías. Muy bien. Ese hombre no sabía que yo estaba bajo el poder del Espíritu Santo por medio de una visión. Y así dice el Señor para ir. ¿Qué van a hacer ustedes en el día del juicio? ¿Qué bien me haría ir al lado de la cama de ese hombre y orar por él? En primer lugar, él no me cree. Y la gente, cuando ellos vienen y dicen esas cosas, como si yo no supiera que no lo creen. Aunque ellos le dan palmaditas a uno en la espalda y lo llaman hermano a uno. Sin embargo, uno sabe que ellos no lo creen. ¿Ven? No lo creen. Y uno puede tener, no hay una sola cosa que uno pueda hacer por ellos. Ellos lo llaman a uno para que vaya a llorar por ellos, pero de nada les sirve, porque ven ustedes, ellos le faltan al respeto. Ustedes lo tienen que creer. Observen a aquellos que verdaderamente, creen. Y observen qué sucede. Ven, ustedes lo tienen que respetar. Jezabel, en los días de Elías, ¿cómo le faltó al respeto a Elías? ¿Cómo ella, Elías, en realidad, era su pastor? Seguro que sí. Oh, ella no quería aceptar eso. Dios sabe que no. Ella era una, ella era una atea, o una pagana, o adoradora de ídolos. Y ella tenía sus propios sacerdotes paganos, pero sin embargo, Elías era su pastor. Dios lo envió a él allí, para que fuera pastor. Él era pastor, lo que hiciera o no. Aunque él la reprendió, y le dijo de todos sus pecados, sin embargo, él era su pastor. Ella no lo quería aceptar en absoluto, pero, y ella le faltó al respeto. Ella lo aborracía. Seguro que sí lo aborracía. ¿Y qué le pasó a ella? Dios permitió que los perros se la comieran en la calle. Eso es correcto. ¿Debido a qué? A que ella le faltó al respeto, al mensaje que Elías estaba predicando. Dios demanda respeto. Ustedes lo tienen que tener. Si ustedes alguna vez reciben algo de Dios, ustedes van a respetar a Dios, y lo deben respetar de corazón, de lo profundo de su corazón. Ustedes lo deben respetar, pero ella le faltó al respeto a Dios, faltándole al respeto a su profeta. Miren, ella sabía que Elías era un profeta. Ellos no tenían nada en Israel que se pudiera mantener a la altura de Elías. Bueno, sus visiones, y todo era perfecto delante de Dios. Y él, pero él los condenó. Oh, Dios, sí. Él reprendía a toda denominación y todo lo demás, y todo lo que es llamado pecado, él lo condenó, desde el más pequeño hasta el más grande, al rey y a todos ellos. Él no anduvo con rodeos con ninguno de ellos, pero ellos tuvieron que saber que él era un profeta. Ellos sencillamente no podían evitar el saber eso. Sí, Señor. Aún Acap lo trató de acusar por la sequía, y él sí le pidió a Dios para que enviara la sequía. Sí, él sí lo pidió. Y él dijo, cuando tengo poder y cerraré los cielos, ni siquiera habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Se pudieran imaginar a esa Jezabel con esa cara pintada pisoteando ese piso, ese viejo hipócrita, ese viejo hipócrita, causando que sufran todos estos niñitos aquí. Y así de esa manera, Elías los estaba tratando de traer de nuevo a Dios, tratando de ganar una nación de nuevo a Dios, ¿ven? Y parecía como que ella le podía decir al pueblo, ¿me quieren decir que ustedes creerían en un hombre así, que se caería las tierras, de esta manera? Y que ni siquiera habría lluvia ni rocío y toda su hipocresía o su brujería allí, lo llamaba cualquier cosa que ella lo quería llamar. Y él no es nada sino sólo un brujo o un adivino o algo así. Él ha cerrado los cielos para que no haya lluvia, haciendo sufrir a toda esta gente. Y ustedes dicen entonces que esa es la voluntad de Dios. Si era la voluntad de Dios, no importa qué, ven, ustedes deben mirar a lo que ustedes deben respetar a Dios a pesar de lo que Él haga. Él sabe lo que está haciendo. Sí se veía mal, los niños sufriendo, la gente sufriendo, el ganado muriéndose, las ovejas muriéndose, sin agua en ninguna parte. Las noches estaban calientes y sufocantes. El sol estaba tan brillante como bronce en los cielos de día por tres años y seis meses. Y Elías estaba sentado arriba en el monte. Dijo, ni siquiera habrá rocío sino por mi palabra. Eso es correcto. Oh, como ellos lo aborrecían. Y cuando él acá lo encontró, él dijo, tú eres el que turbas a Israel. ¿No es así? El anciano Elías lo miró a la cara. Dijo, no, yo no, sino que tú eres el que turbas a Israel. Eso es correcto. Ven, aún Acap no le tenía respeto a él. Y ustedes saben lo que Elías le dijo a Acap. Dijo, porque tú derramaste la sangre inocente de Nabot, así también los perros lamarán tu sangre en la calle. Y lo hicieron porque ellos le faltaron al respeto al mensajero de Dios. Eso es exactamente correcto. Ellos le faltaron al respeto. Miren, María le faltó al respeto. A Aarón le faltó al respeto. No importa quiénes sean ustedes, cristianos o no cristianos, ustedes aún así tienen que tener respeto para Dios y respetar lo que Él está haciendo o sufrir la consecuencia. Es o recibirlo o entrar a juicio. cualquiera de las dos cosas que ustedes deseen. Cómo pudiera permanecer de pie hora tras hora con testimonios de lo que he visto en mi vida, lo que he visto en los otros países y en otras partes de las naciones y lo demás, las cosas que han sucedido. Pero para omitir eso, solo para que ustedes capten la idea de lo que les estoy tratando de decir, ustedes lo deben respetar. He visto jóvenes sentarse en la reunión y reírse disimuladamente y reírse en una reunión y en menos de 24 horas ser aplastados en las calles. He visto jóvenes sentarse en una reunión un año cuando yo estaba en un lugar y a la siguiente ocasión quizás en seis meses regreso al mismo lugar y prácticamente todos ellos habían muerto o estaban en algún lugar postrados con enfermedades y cosas así. Eso es correcto. Usted lo tiene que respetar. Recuerdo a una cierta jovencita una noche en Tenesí cuando iba saliendo por la puerta habiendo estado predicando en una iglesia bautista grande. Yo iba saliendo por la puerta y me sentí guiado esa noche a llamarla a que viniera Cristo. Bueno, ella se rió en mi cara cuando la llamé a que viniera Cristo. Yo la casualidad que era la hija de uno de los diáconos y parada en la puerta esa noche ella me esperó y cuando salí ella dijo quiero que sepas algo ahorita mismo jamás me vuelvas a avergonzar así. Yo dije yo la estaba llamando ella dijo tonterías yo estoy joven dijo yo tengo bastante tiempo para eso dijo mi papá tiene la suficiente religión para todos nosotros en casa yo dije no la suficiente para usted mamá cada uno tiene que tener su propia religión ella dijo si quiero que alguien me hable acerca de eso conseguiré a alguien que tenga algo de sentido no alguien como tú yo dije bueno diga lo que quiera eso no me molesta pero algún día lo lamentará no mucho tiempo después de eso pasé por la misma ciudad ahí venía ella por la calle con sus anaguas colgándole caminando descuidadamente con un cigarrillo en su mano y me ofrecí un trago de whisky la misma cosa y este es su testimonio ella dijo recuerda la noche que me llamaste allá dijo esa era la verdad ella dijo el espíritu de dios me estaba testificando esa noche tratando de hacer que yo viniera a él y dijo desde entonces yo pudiera ver el alma de mi madre freírse en el infierno como un panqueque y reíme de ello eso es lo que sucedió ven uno tiene que respetar a dios eso es todo uno lo tiene que respetar hermano eso es todo jezabel le faltó al respeto y recuerden que en otra ocasión hubo unos niños irreverentes así habían sido criados en un hogar elías después de esos días por supuesto la gente lo aborracía porque él trajo esa hambre en la tierra había algunas personas que les enseñaron a sus hijos que elías un hombre así había sido trasladado y llevado al cielo él fue matado en alguna parte y sencillamente lo sepultaron y lo escondieron ellos ellos no lo creyeron así que eliseo tomó su lugar miren él ahora era el mensajero del día después de que elías había sido arrebatado así que él pasó por una cierta ciudad y los niños los niñitos de esa ciudad salieron burlándose de él dijeron oye tú viejo calvo ¿por qué no subiste como elías subió? ven ellos no creían que elías había subido ahí está no era que le estaban faltando al respeto al hombre era que le estaban faltando al respeto a su mensaje él era el sucesor del liceo de elías él tenía la unción el espíritu de elías estaba sobre él él fue allá e hizo las mismísimas cosas que elías hizo aleluya Jesús dijo el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también sí estas señales seguirán a los que creen ellos le faltaron al respeto y le faltaron al respeto alías porque él creyó en el liceo porque el espíritu estaba sobre él y él se dio la vuelta y golpeó el jordán con su manto y abrió el jordán fue e hizo la misma clase de milagros que hizo elías y aún todos los predicadores allá en escuela de los profetas dijeron el espíritu de elías reposa sobre el liceo se divulgó en el país y la gente yo les aseguro que ellos se rieron el uno con el otro dijeron oye tú mira ellos dicen ese montón de santos rodadores fanáticos diciendo ese hombre se fue al cielo sin morir caballos descendieron nosotros no vimos ningunos caballos seguro que no los vieron seguro que no no los vieron nosotros no vimos caballos no vimos carros en ninguna parte tonterías el anciano murió y lo sepultaron y entonces están tratando de hacer mucho alboroto de ello exactamente como dirían hoy en día la misma cosa como dijeron acerca de Jesús ellos dijeron bueno ellos vinieron y se robaron su cuerpo en la noche ellos aún le pagaron a los soldados para que testificaran eso pero él resucitó de entre los muertos y elías fue arrebatado en un carro de fuego con caballos de fuego y cuando ese joven profeta caminó por allí pasando por la ciudad y él había perdido su cabello siendo joven él iba pasando así que sus niñitos corrieron detrás de él dijeron oye ¿por qué no subiste con elías? dijeron tú viejo calvo tú ven y ellos le estaban faltando al respeto ¿y qué hizo Eliseo? él se dio la vuelta en el poder del espíritu y maldijo a esos niños ¿qué sucedió? dos sosas salieron del monte y mataron a cuarenta y dos de ellos correcto falta de respeto irreverentes ustedes no pueden hacer eso ustedes tienen que respetar a Dios si alguno de esos niños hubiera dicho miren si el padre y la madre de ellos hubieran dicho ahora miren hijos dicen que elías fue arrebatado miren nosotros no sabemos tocante a eso pero de toda manera yo 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 no sé si es así o no pero les digo que lo mejor que hay que hacer es sencillamente no decir nada tocante a eso sencillamente sigan adelante cuando él pase oímos que él va a pasar por la ciudad hoy va a tener una reunión en la calle allá si él pasa si ustedes hijos en el camino a la escuela hoy se encuentran con él solo digan como está usted reverendo como está usted señor o algo así háblenle pero en lugar de eso no hay duda que se les había dicho en casa o ellos oyeron a papá y a mamá sentados a la mesa riéndose el uno con el otro diciendo que crees dijeron que ese viejo santo rodador fue arrebatado has oído alguna vez algo así y dijeron que es un hombrecito calvo allá tan calvo como una calabaza él no tiene más que unos 35 años de edad y ahí va él pasando por allí y va a tener una reunión en la calle y espera que creamos tal tontería como esa bueno él no es nada más que un pequeño es solo un ridículo eso es todo lo que es pues él no viene a nuestras iglesias ves es exactamente como era elías no viene a nuestras iglesias vamos a él va probablemente es alguna clase de brujería vudú un engaño que él tiene como elías ellos no lo creyeron así que eso se les enseñó a los niños en casa si ellos se les hubieran enseñado reverencia y respeto ellos hubieran salido allí ante ese profeta de Dios y hubieran pedido oración por ellos mismos pero se les había enseñado a reírse disimuladamente y a reírse y a burlarse es igual que los niños de hoy en día muchos de ellos hoy día se burlarían de una reunión en la calle se burlarían de la predicación del evangelio así que elías los maldijo en el nombre del señor no por causa de los niños sino por causa de los padres irreverentes que habían criado a los niños de esa manera a faltarle al respeto a Dios dos osas salieron y mataron a cuarenta y dos de ellos miren eso es irreverencia Dios demanda respeto cuando le faltaron al respeto a su profeta le faltaron al respeto a él no importa si ellos no creían debieron haber mantenido su boca cerrada alejarse de ello pero no tenían que hacer algún comentario tenían que decir algo que no deberían haber dicho y que les pasó tomemos a algunas personas que si lo respetaron tomemos a la mujer tsunamita con el mismo profeta Elías ella en realidad no era una israelita ella era de su name pero ella creía en Dios y ella vio a ese hombre pasar por la ciudad lo oyó hablar ella vio las señales que él hizo se cuenta en la historia no sé si es verdad o no que un día un montón de perros salvajes estaban tratando de atrapar a una niñita miren esto no es escritura solo es una historia que leí y decía que la mujer tsunamita estaba parada en la esquina ella vio que esos perros iban a matar a esa niñita y ese hombre santo iba pasando por la ciudad y él levantó su báculo a Dios y clamó así por misericordia para esos niñitos y los perros se dieron la vuelta y se alejaron de ellos si eso fue verdad o no suena como que pudiera haber sido verdad yo no sé pero de todas maneras esa mujer dijo cuando en la Biblia cuando ella entendió que ese era un varón santo ella entendió que algo había sucedido ella vio que él lo era y entendió que él era un varón santo de Dios y en vez de faltarle al respeto como lo hizo Jezabel ella lo respetó ella le dijo a su esposo nosotros bien podemos hacer esto yo te ruego construyamosle una casita aquí en alguna parte démosle un lugarcito porque él está fatigado lo he observado se está envejeciendo y me fijé en su cabello canoso que le colgaba en su barba su baculito viejo sus bracitos delgados mientras él caminaba los bracitos flácidos de esa manera y allí venía él caminando cargando una pequeña vasija de aceite en su costado con un pedazo de piel de oveja envuelta alrededor de él en el sol candente su cuerpo se miraba quemado y rojo y yo te ruego que hagamos un pequeño sitio para que se detenga aquí consigamos al contratista y que venga aquí y le construya un lugarcito y hospedémoslo porque entiendo que su espíritu por su espíritu que él es un varón santo él es un varón de Dios oh oh qué diferencia miren su esposo estuvo de acuerdo ella él pudiera haber dicho querida yo también me he fijado en ese varón lo he escuchado lo he observado he visto sus obras sé que él es un varón santo de Dios así que haremos eso así que llamaron al contratista y le construyeron un lugarcito agradable y le pusieron una camita allí para descansar para que él se pudiera acostar y descansar le prepararon un lugar para lavarse los pies consiguieron un poco de agua y cosas así y las acomodaron allá adentro y cuando el profeta pasó por allí por supuesto eso bendijo su alma al ver que se había hecho algo por él él le dijo a Giesi ve llámala y pregúntale qué pudiera hacer por ella pudiera yo hablar con el rey con el capitán principal él ella dijo yo habito en medio de mi pueblo y no hay nada de lo que tenga necesidad pero Giesi dijo ella no tiene hijos y su marido está bien avanzado en años él está viejo ellos no tienen hijos y yo me imagino a Elías acostado allí en esa camita con la cual ella lo había bendecido al hacerla tenía sus pies lavados y su barba estaba lavada y lo demás acostado allí no hay duda que él vio una la visión del señor porque siempre veían eso dijo ve llámala y dile que se pare aquí delante de mí oh hermanos ve llámala porque ella ella ha respetado a Dios ve dile que venga aquí cuando ella se paró a la puerta él dijo así dice el señor por este tiempo el año que viene darás a luz a un bebé y para ese tiempo al año siguiente ella dio a luz al bebé entonces Satanás cuando él llegó a tener como 12 años de edad su padre lo tenía en el campo un día y Satanás dijo me voy a deshacer de ese niño así que él sencillamente le dio una insolación y él murió a los brazos de su madre la desanimó eso a ella no señor ella dijo en albarda una mula y anda no te detengas sube al monte carmen no al monte porque él acaba de pasar por aquí el otro día oh hermanos allí lo tienen eso es respeto eso es respeto y su marido dijo tú vas a donde el varón de Dios dijo no es nueva luna ni día de reposo él no va a estar allá arriba en su ella dijo paz sobre en albarda la mula y déjame ir y así que ellos se fueron y subieron al monte y cuando el anciano Elías miró hacia afuera de la cueva y él salió allí y miró hacia afuera él dijo esta que viene parece ser esa mujer sunamita dijo ella debe estar afligida él dijo ve a recibirla y cuando dijo ella está afligida en su corazón y Dios no me ha dicho nada al respecto ven Dios no le tiene que decir a uno todo ven así que él ni siquiera le dice todo a sus profetas él sencillamente él sencillamente hace lo que él quiere hacer él es Dios así que miren Elías dijo Dios que si Elías hubiera dicho esto por qué no me dijiste tú el por qué viene ella por qué no me dijiste tú todo al respecto él nunca habría visto nada pero estaba bien con Elías fuera lo que fuera y que si ella hubiera llegado y dicho ello hubiera dicho dijiste tú que eras un siervo de Dios tú hipócrita yo en verdad creo que no eres nada sino un santo rodador nunca hubiera sucedido ven Dios algunas veces nos prueba para ver qué haremos así que en vez de eso ella corrió directamente a sus pies y adoró como que fuera a Dios y ella dijo y ella le reveló qué había sucedido y Elías dijo toma mi báculo y ve y ponlo sobre el niño y cuando lo dijo la mujer dijo vive Jehová Dios y vive tu alma oh hermanos siervo de Dios que no te dejaré me voy a quedar aquí hasta que Dios envíe la visión el anciano Elías se quedó allí un ratito más se ciñó sus lomos y tomó su báculo y se puso en camino él entró al cuarto donde ese bebé estaba acostado un bebé muerto caminó unas cuantas veces por el piso de punta a punta así debido a una mujer reverente una mujer que lo respetó a él un hombre que lo respetó a él y que creía en que él era un hombre de Dios él caminó por el piso de punta a punta hasta que Dios respondió amén entonces él se tendió sobre el bebé y estornudó siete veces y lo levantó y se lo dio a su madre salió y se fue de regreso a la cueva porque ella respetó al hombre de Dios amén Dios demanda respeto ¿qué de Marta? ella siempre estaba pendiente de prepararle a Jesús una buena comida María quería oír la palabra de Dios así que ella solo se sentaba cerca de él y lo escuchaba a ella no le importaba si las fundas de las almohadas habían sido cambiadas o si se había secudido el polvo de las cortinas o si ellas tenían algo para comer o no ella solo quería oír lo que Jesús iba a decir pero Marta siempre le quería cocinar a él una buena comida y estar segura de que la silla estuviera blanda y que estuviera bien acomodada y que todo estuviera limpio de esa manera pero ella quería que él quería hacer algo por Jesús a su manera y María lo quería hacer a su manera pero un día cuando Lázaro vino mucha gente habla en contra de Marta dicen que debería haber estado más interesada oh no esperen un momento ven llegó un tiempo para que Marta mostrara el suyo y entonces cuando Jesús cuando Lázaro murió su hermano ella envió por él para que viniera a orar por él él no vino él ignoró el llamado él siguió adelante a otra parte ella envió por él otra vez y él todavía ignoró el llamado pero finalmente cuando él vino pareciera como que entonces ella pudiera haber ido a donde él y dicho ¿por qué no viniste? ¿por qué no viniste cuando te llamé? mi hermano estaba postado ahí enfermo hemos dejado nuestra iglesia dejamos nuestra organización hicimos todo para seguir tu mensaje porque nosotros en verdad creímos que tú eras un hombre de Dios pero ¿cómo podía un hombre de Dios? y nosotras dos huérfanas tres hijos huérfanos aquí tres personas huérfanas y nuestro sustento era hacer tapices para ese templo nosotros éramos miembros allí nuestra madre y nuestro padre eran miembros allí pero debido a que tú nos engañaste en una cosa para creer en esto lo que tú estás tratando de enseñar diciendo que tú eres hijo de Dios y un profeta enviado de Dios y esas cosas así ¿cómo te podemos creer? un hombre que ni siquiera me quiso prestar atención cuando te llamé cuando yo estaba necesitada y tenía necesidad de ti tú ignoraste mi mensaje y seguiste adelante y yo envié otra vez y tú todavía lo ignoraste ¿por qué hiciste tú una cosa así? si ella hubiera hecho eso la historia hubiera sido diferente esta noche ¿qué hizo ella? ella corrió directamente a donde él estaba se postró a sus pies y dijo Señor si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto oh ahí lo tienen ¿qué estaba haciendo ella? ella estaba respetando ella estaba en la presencia de Dios y ella lo respetó a él ella lo llamó a él su Señor Señor si hubieses estado aquí no que yo envié por ti eso fue totalmente olvidado ahora tú estás aquí ven si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto él dijo tu hermano resucitará oh dijo ella sí Señor yo sé que resucitará en el diapostrero y él dijo y ella él dijo pero yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente yo he creído Señor que tú eres el Hijo de Dios y has venido al mundo y también ahora Señor oh también ahora no Señor tú debieras haber hecho esto y tú debieras haber hecho eso sino también ahora todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará eso es que si le pudiéramos decir eso a alguien esta noche oh mi hermano yo creo que lo que usted le pida a Dios Dios se lo dará a usted los mismos resultados vendrían pero no importa cuánto él era si él era y nosotros sabemos que él era el Hijo de Dios si ella le hubiera faltado al respeto nunca hubiera funcionado eso fue del corazón de ella ella dijo también ahora Señor todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará eso es eso es de su corazón ella lo creyó si él hubiera tomado un viaje de cacería o un viaje de pesca eso no le hubiera importado a ella no si Elías si hubiera ido en un viaje de cacería hubiera ido a alguna parte no le importaba a la mujer Tsunamita ella todavía creía que él era un hombre de Dios seguro que sí no le importaba a ella lo que él hiciera él todavía era el hombre de Dios porque ella había visto a Dios moviéndose en la vida de él y a Marta no le importaba que sucedía ella había visto lo que Dios había hecho por medio de él ella dijo también ahora Señor todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará ah allí lo tienen él dijo tu hermano resucitará y así que él dijo donde lo enterraste y ellos fueron al sepulcro y él llamó a Lázaro del sepulcro después de haber estado muerto por cuatro días ¿por qué? porque la hermana de Lázaro respetó lo que él era si no pueden respetar al hombre respeten el oficio que él tiene en Dios eso es exactamente correcto ven respetenlo si un ministro se acerca su pastor siempre respétenlo yo he oído a congregaciones hablar de su pastor ¿cómo hablan de él? lo ponen por los suelos lo ridiculizan ¿cómo va a hacer algo alguna vez ese pastor por ustedes? él no lo puede hacer ustedes ustedes no ustedes no yo no me refiero a esta iglesia sino que me refiero a iglesias que he visto que es ustedes ustedes tienen que amar a su pastor ustedes tienen que saber que él es un ser humano pero sin embargo Dios lo ha hecho a él el pastor de él el Espíritu Santo lo ha hecho a él supervisor entonces ustedes lo tienen que respetar a él en esa manera y no importa lo que el pastor haya hecho si ustedes lo respetan en su corazón como el siervo de Dios Dios los respetará a ustedes por hacer eso el que el que me recibe a mí recibe al que me envió dijo Jesús el que no me recibe a mí no lo puede recibir a él ven ellos dijeron que Dios era el padre de ellos él dijo vuestro padre es el diablo así que ven ustedes usted lo tiene que respetar y creer en él crean que le hay si Marta lo creía y esa es una cosa pequeña que toqué esta mañana de esa mujer sirofenicia esa vez cuando ella llegó miren como ella fue rechazada drásticamente allí estaba él un judío ella era una gentil y ella se acercó a él corriendo ella no sabía cómo abordarlo a él pero ella tenía una necesidad y ella sabía que él era ese hijo de Dios ella lo creía ella si si Dios respondía su oración para otros él respondería la oración para ella y ella sabía que lo que él decía era la palabra de Dios si era la palabra de Dios para los judíos también era la palabra de Dios para los gentiles cualquier cosa que él dijera y Jesús le dio una prueba ella dijo señor ten misericordia ahora fíjense bien no mejor dicho ella dijo hijo de David porque ella había oído a los judíos diciendo hijo de David miren él no era hijo de David para ella ven y dijo hijo de David esa era la manera en la que un judío lo abordaba porque ella había oído al resto de ellos ella lo trató de abordar como ellos lo abordaron porque ella estaba tratando de expresarle respeto ella estaba tratando de mostrar su respeto que ella no estaba solo pretendiendo Jesús hubiera sabido si lo estaba no él hubiera sabido así que al abordarlo ella dijo hijo de David ten misericordia de mi hija porque ella es gravemente atormentada por un demonio él se dio la vuelta y la miró y dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos no fue eso algo duro eso fue duro no solo la rechazó en su petición sino que la llamó perra eso es correcto y un perro es uno de los nombres más bajos que tiene la Biblia como ustedes saben así que él dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos ella dijo eso es verdad señor señor entonces ella lo logró él no era hijo de David para ella pero él si era señor dijo si señor eso es correcto pero los hijos comen de las migajas que caen debajo de la o mejor dicho los perrillos comen de las migajas que caen debajo de la mesa del amo eso lo logró eso lo concluyó ese era el respeto Jesús la miró a ella dijo grande es tu fe ahora te puedes ir a casa vas a encontrar a tu hija tal y como lo has creído eso es ¿por qué? porque fue el acercamiento de ella que si ella se hubiera dado la vuelta y hubiera dicho él se dio la vuelta dijo no está bien tomar en otra palabra no es correcto digamos que una católica llegara y dijera oh hermano yo sé que Dios oye sus oraciones por estas personas aquí ¿oraría usted por mí? y yo diría bueno no está bien tomar el tiempo de estos hijos aquí yo estoy aquí para orar por estos pentecostales no por ustedes montón de católicos ¿ven? ¿qué hubiera dicho ella? oh que cosa me imagino que yo hubiera salido pisoteando de aquí como no sé qué ¿ven? pero ella se dio la vuelta y dijo eso es verdad señor eso es verdad señor pero estamos estamos dispuestos los perrillos están dispuestos a comerse las migajas debajo de la mesa del amo ¿ven? eso rápidamente le captó la atención a él él se dio la vuelta y dijo grande es tu fe y luego encontramos otro caso ¿ven? fue el acercamiento de ella el respeto de ella ella estaba respetando a Dios al respetarlo a él así que encontramos que en una ocasión hubo un romano y él era un gran hombre y él amaba a los judíos y él tenía un siervo que estaba enfermo él mismo él mismo no se sentía digno de ir a pedirle a Jesús ¿ven? uno siempre se debe sentir mucho más pequeño de lo que uno es nunca sean grandes ante sus propios ojos ¿ven? miren y si ustedes son grandes dejen que alguien más lo diga acerca de ustedes ¿ven? pero miren cuando ustedes esa mujer o mejor dicho ese hombre él dijo que él era un centurión romano y él tenía un siervo enfermo así que le envió para conseguir nunca sean grandes ante sus propios ojos ¿ven? miren y si ustedes son grandes dejen que alguien más lo diga acerca de ustedes ¿ven? pero miren cuando ustedes esa mujer o mejor dicho ese hombre él dijo que él era un centurión romano y él tenía un siervo enfermo así que le envió para conseguir que este siervo enfermo fuera sanado y Jesús dijo yo iría a sanarlo así que cuando iba en camino el romano lo vio a él venir me imagino que él dijo oh que cosa allí viene ese santo allí viene ese santo bueno yo soy un gentil insignificante yo soy yo soy yo soy un centurión romano yo soy un general o un oficial yo 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 en realidad no soy un judío yo no tengo derecho de que venga ese hombre santo ven el respeto ven yo no tengo derecho de que venga a mi casa ese santo siervo de Dios lo vio a él llegar a la puerta y él lo llamó le dijo señor yo yo no soy digno de que entres bajo mi techo probablemente tenía un palacio como casa un centurión dijo no soy digno de que entres bajo mi techo y yo yo no me tuve por digno aún de ir a ti así que envié a algunos de tu tu propio y bendito pueblo los judíos pero tengo un siervo aquí que está muy enfermo y él dijo yo soy hombre bajo autoridad dijo le digo a este soldado tú ven y va le digo a este tú ven y viene que dijo él allí yo sé que tú tienes todo poder tú le puedes decir a esta enfermedad vete y se va y tú le puedes decir a esta ven y vendría ven él reconoció y así como él tenía autoridad sobre sus soldados de igual manera Jesús tenía autoridad sobre todas las enfermedades y violencias lo único que tú tienes que hacer señor es solamente decir la palabra eso es solamente di la palabra y mi siervo vivirá Jesús se detuvo se volvió hacia esos judíos dijo yo no he hallado fe como esa en Israel él dijo todo está bien con tu siervo ahora amén ¿por qué? porque lo respetó él respetó a Jesucristo el cual era él el Dios del cielo miren me supongo que se está haciendo tarde yo solo quiero decir una cosa más y es esta hubo todo ese gran respeto y lo demás pero hoy en día por alguna razón es diferente Dios puede hacer algo hoy en día y la gente se ríe de ello yo creo que hubiéramos sido diferentes hoy en día hace como unos 40 años cuando el Espíritu Santo primero empezó a caer pero ¿qué hizo la gente? encerraban a los predicadores los llamaban santos rodoadores se harían a la ni siquiera los alimentaban en las ciudades y todo lo demás y ellos molían el maíz en las vías del ferrocarril para subsistir ¿qué hicieron ellos? ellos tuvieron otros 40 años la iglesia los ha tenido sufriendo pasó por todo por dos guerras en ese lapso de tiempo ven que ha matado a millares de ellos cuando ella probablemente ya se hubiera ido a casa miren ¿qué hubiera sucedido cuando Dios empezó a derramar el Espíritu Santo sobre la iglesia en los últimos días? ¿qué hubiera sucedido hace 25 años cuando Él empezó a enviar sus señales y prodigios y milagros? ¿qué hubiera sucedido si toda la gente se hubiera reunido alrededor de Él? ¿qué hicieron? ellos dijeron es vudú es hipnotismo Él es un telépata Él es esto eso o lo otro ¿qué si todas las naciones se hubieran unido y hubieran dicho bendito sea el nombre del Señor? ¿qué si los metodistas y los bautistas y los previtarianos y todos se hubieran dado la mano y dicho gracias a Dios aquí está lo que hemos buscado el Espíritu Santo está siendo derramado bueno aquí hay hombres que ven visiones aquí hay profetas entre nosotros aquí hay aquí hay todos estos grandes dones hay los que hablan en lenguas aquí hay dones de sanidad divina aquí todo está siendo derramado sobre nosotros gracias sean dadas a Dios que vino por medio de un grupito humilde llamado Pentecostales regresemos todos de nuevo a la Biblia regresemos hermanos deshagamos nuestras organizaciones y todos seamos uno como hermanos si todas las grandes iglesias se hubieran unido ¿qué hubiera sucedido? hermano ni siquiera hubiera habido necesidad de un hospital en la tierra hoy eso es correcto no hubiera habido tantos poderosos y grandes dones y prodigios sobrando entre la gente hubiera habido tanto respeto y quizás la iglesia ya se hubiera ido a casa y el milenio estuviera aconteciendo pero no ellos le faltaron al respeto los llamaron santos rodadores los periódicos esperaron para decir toda cosa calumniadora y sucia que podían decir y le llamaron toda cosa vil que les pudieron llamar y cosas así y las iglesias se carcajearon y se rieron de ello y se burlaron de ellos y los rechazaron y los trataron de mantener fuera de las ciudades y todo lo demás con falta de respeto miren yo pudiera decir mucho acerca de eso pero se está haciendo tarde permítanme llegar al tabernáculo Brana por favor miren Dios ha empezado a derramar dones sobre nosotros lo vemos miren ¿qué es el don de Dios hoy en día? es el Espíritu Santo es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros tenemos que respetar eso lo tenemos que respetar en toda persona sobre la cual cae tenemos que tener a los dones divinos de Dios cuando él envía esos dones no importa cuan verdadero sea nunca nos ayudarán hasta que lleguemos a un punto que los podamos respetar alguien puede dar una profecía si ustedes no creen en esa profecía nunca les hará ningún bien tienen que tener reverencia y la tienen que respetar ustedes tienen que creer que viene de Dios créanla hasta que se pruebe que esté errada entonces cuando se prueba que está errada entonces tienen derecho a no creerla entonces ya no se asocien más con ella pero mientras se esté probando que es la verdad entonces créanla como el anciano Samuel dijo aquel día cuando ellos querían un rey él dijo les quiero preguntar una cosa ¿les he quitado alguna vez algo de su dinero? ¿les he pedido alguna vez que me sustenten? ¿o les he dicho algo alguna vez en el nombre del Señor sin que se cumpliera? él dijo ustedes no necesitan un rey y su rey no les hará ningún bien y él les dijo él les hizo la pregunta dijo ¿les he dicho alguna vez así dice el Señor sin que se cumpliera? miren entonces vemos que el pueblo le faltó al respeto a Samuel oh lo sabemos Samuel eso es correcto tú no podemos decir que tú alguna vez nos dijiste algo sino lo que era correcto pero sin embargo lo queremos hacer de esta manera ven ustedes no deben hacer eso ustedes lo deben hacer a la manera de Dios cuando recibimos el Espíritu Santo no es estrechar vamos con el pastor recibir el Espíritu Santo es recibir a Cristo dentro de uno porque él es el mensajero de Dios del día el Espíritu Santo es el mensajero de Dios y lo debemos respetar a él cuando él viene no digan miren jiji miran a esa mujer gritando allí y llorando lágrimas corriéndole por las mejillas miren a ese hombre allí agitando sus manos y temblando y llorando ¿saben qué es eso? ese es un montón de emoción manufacturada ustedes están blasfemando al Espíritu Santo ustedes tienen que respetar eso recuerden hace tiempo yo estaba en Oregón hace como fue como hace unos 12 años y dos jovencitas reporteras católicas llegaron no porque eran católicas no nada más por eso porque he tenido la misma cantidad de protestantes y más protestantes de lo que he tenido de católicos que se han burlado de mí y así que esas jovencitas llegaron a dar un reporte así que tan pronto como entraron allí capté el espíritu tan pronto como entraron y dije muy bien miren ¿qué crítica tiene ahora en reserva? y esa jovencita sacó un cigarrillo y empezó y yo dije no encienda eso mientras esté usted en mi cabina sencillamente guárdelo así que se sentó allí un ratito y ella me miró como si me pudiera traspasar así y ella empezó a hablar un poco ella dijo bueno le quiero hacer algunas preguntas yo dije diga usted ella dijo ¿cómo es que usted está relacionado con este montón de santos rodadores de por aquí? dijo ¿es usted uno de ellos? yo dije yo soy uno de ellos y ella dijo bueno me quiere usted decir que habría algo piadoso acerca de eso yo dije no como usted siendo católica lo creería ella dijo ¿cómo sabe que soy católica? yo dije yo sé que usted es católica le diré cuál es su nombre ¿y quién es usted? eso completamente la sorprendió ella dijo bueno me quiere usted decir que esa clase de gente ellos dicen vivirá aquí en la tierra y estará en el cielo ella dijo yo no querría estar en el cielo con gente como esa yo dije usted no se tiene que preocupar mucho mientras piense de esa manera usted no va a estar allí de todas maneras ¿ve? yo dije usted no tendrá ninguna preocupación con respecto a eso yo solo me quedé quieto la mirada en la cara y un par de hermanos estaban sentados en el edificio yo dije no me estoy irritando yo solo le quiero dar a saber donde usted está parada ¿ve? y yo dije usted va a escribir quiere venir aquí para darse cuenta de algunas cosas y usted nunca escribiría lo que yo le dijera usted haría su propia historia siga adelante y haga eso pero le quiero decir una cosa usted escriba cualquier cosa escandalosa que usted quiera y dije yo antes de que usted muera mi voz resonará en sus oídos si no es así entonces usted sabe que soy un falso profeta yo dije mire usted sencillamente escriba todo lo que quiera depende de usted le doy la libertad para que vaya a escribir lo que quiera pero antes de que usted muera oirá mi voz gritando en sus oídos eso no le hará ningún bien yo dije mire usted siga adelante y escriba lo que quiera ella se quedó allí quieta un momento ella dijo bueno ¿qué piensa usted acerca de ese montón de idiotas allá gritando anoche y albrotándose? yo dije todos ellos son cristianos cristianos yo dije seguro que ellos son cristianos yo dije ellos son cristianos llenos con el Espíritu Santo y ella dijo ese no es ningún Espíritu Santo yo dije ¿qué llamaría usted el Espíritu Santo? para ver lo que ella tenía que decir al respecto yo dije me gustaría decirle algo ella dijo bueno yo no me quisiera asociar con un montón como ese yo dije yo no creo que hay mucho peligro dije yo de que usted se asocie alguna vez de esa manera yo dije porque si usted se asociara con Dios alguna vez o con alguno de los santos usted se asociaría de esa manera ella dijo los santos de la Biblia yo dije sí yo dije su bendita Virgen María como la llame usted la cual es su diosa dije yo antes de que Dios le permitiera alguna vez ir al cielo ella tuvo que subir allá el día de Pentecostés y recibir el Espíritu Santo y tambalearse bajo el poder de Dios como una mujer ebria ella dijo esa es una mentira yo dije guarde silencio un momento abrí aquí la Biblia y yo dije mire aquí la abrí yo dije aquí está aquí mismo en la Biblia y ella volteó su cabeza yo dije usted ni siquiera tiene la audacia de leer la palabra de Dios ven yo dije seguro ven falta de respeto yo dije ahora usted puede quitar su cajetilla de cigarrillos de allí de a la mesa y se puede ir cuando esté lista yo dije pero yo quiero que sepa una cosa usted escriba todo lo que quiera pero recuerde las últimas palabras que digo en el nombre del Señor se va a acordar de ello antes de que usted muera ella nunca escribió nada eso es correcto ella sencillamente lo dejó así que es falta de respeto tratando de burlarse haciendo algo ellos no saben lo que están haciendo eso es correcto pero aquí en el tabernáculo queremos que todos ustedes sepan estas cosas cuando Dios empieza a derramar el Espíritu Santo sobre la gente algunas veces yo sé que he visto gente entrar en la carne cuando estaba cuando estaba bajo la unción del Espíritu la he visto irse a extremos con cosas pero no digan ustedes nada al respecto ustedes respétenlo inclinen su rostro pudiera ser que ustedes no lo entiendan ni tampoco yo pero yo lo quiero respetar de todas maneras miren debemos tener respeto para Dios y cuando Dios derrama el Espíritu Santo yo sencillamente doy gracias digo gracias Padre Celestial tú estás haciendo algo por esa pobre preciosa alma que quiera ir a tu hogar como yo también quiero ir algún día y